Un mundo enano, enano, estamos mano a mano, solo hace falta el amor, se puede amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol Gracias por ver el video